La primavera canta Constanza Loncón representando la escuela de Cerro Sombrero. Mira que viene bella, diseña y gentil, la dulce primavera con sus colores mil. Las abellas despiertan con canto matinal, la suave brisa sopla, azul en cielo está. Buscando dulce negra, abejas vienen ya, sonríe el alma triste al ver aquel primor, los niños, los ancianos, bendicen su calor. Mira que viene bella, diseña y gentil, la dulce primavera con sus colores mil. Las abellas despiertan con canto matinal, la suave brisa sopla, azul en cielo está. La suave brisa sopla, azul en cielo está, buscando dulce negra, abejas vienen ya, sonríe el alma triste al ver aquel primor, los niños, los ancianos, bendicen su calor. Gracias. Aplausos 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 Gracias.